. Ah, caray. ¿Y eso? Un carrito. ¡Te mando Martín! ¿Qué pasó, mi Fabián? ¡Qué milagro! ¡Qué gusto de verte, mano Chihuahua! ¿Cómo estás? Que sí venía y ahora con un regalito. Yo conozco a Martín de hace más de 20 años. Tenía dos años de no verlo. Él me fabricó limusinas para una parte de la compañía, que es la transportadora. Y me ha hecho otros proyectos, que es para los picture cars. ¿Cómo estás? El día de hoy yo le traigo dos proyectos, un Lotus y un Transam. Son autos también para filmaciones. No más. Impresionante, ¿eh? Toda la potencia que trae. ¿Cómo se oye? ¿Cómo se oye? Y despacito. Y se oye como que decían, ¡Suéltame, caballo! Me emociono demasiado cuando veo un Ferrari 458 Spider. Este es el sonido de un motor que vale 250 mil dólares. Yo quiero y necesito dos autos de tu marca, Martín Vaca. ¡Ay, Fabián! Ya no me di. Esto es para un cliente que se dedica a hacer producción. Y uno de ellos sí lo necesita porque empieza la serie en dos meses. Martín te compra la idea, te aterriza, te sorprende, porque él te captó qué es lo que quieres. ¿Vidrio tienes? No. ¿Tampoco? Se perdieron, estaba en un taller abandonado. Ah, ok. Y tiene que ser este carro, ¿verdad? Tiene que ser este, sí, el otro. Cuando tú presentas un coche hecho por Martín, tiene la garantía de que está hecho por una empresa respaldada. A ver, vamos a ver el otro, ¿no? El otro es un Grand Sam. A ver, mi amor. Este está más completo, pero también le falta hacer interiores, ojalatería, pintura. Todos los interiores. Asientos, tapicería. Este, el rodado. ¿Se va a quedar el mismo rodado? Todo original. Lo vas a dejar como si fuera original, los dos, ¿verdad? Exactamente, los dos. Fabián, me trae un Grand Sam americano y un Lotus Elite inglés. Este carro fue muy famoso porque fue el primer motor de cuatro cilindros con cuatro gargantas. Es más fácil para mí arreglar aquel. Aquel es americano y aquel tengo donde conseguir las piezas. Este carro inglés está más difícil. O le faltan muchas piezas, Fabián, todo esto. No sabe si hay algo por ahí de casualidad. No, todo se perdió. Aquí yo tendría que buscar los detalles de las bisagras, la chapa, la tolva esta. Hay cosas que no las vamos a conseguir. Exacto. Se me hace muy difícil comprometerme, Fabián, ahorita. Tengo como 50 carros en proceso. Yo sé que el taller está lleno, o sea, lo entiendo, pero que me los tenga que regresar sería como una grosería, ¿no? Por lo menos. Para que este carro esté en perfectas condiciones para salir en la serie, tenemos que revisar y reparar todo lo que está averiado en el motor. Conseguir las molduras originales y el medallón, que es un faltante muy importante. Además, hay que cambiar todo el sistema eléctrico y las luces, tanto delanteras como traseras. Pintar el carro y fabricar todos los interiores. Mira, Fran, en una hora lo tenemos que entregar, güey. Eso. Vengo a recoger el Lotus y esperando que esté al agrado de mi cliente y, por supuesto, mío. Marcin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te dicen? Bien, bien. ¿Y cómo vamos? Bien, ya estamos. ¿Ya quedó? Perfecto. Sí, no podía fallarte. No, yo sé. Oye, si el otro te dije que no podía, ese canijo debe de estar, pero al 100%, ¿no? Vamos a verlo. A ver. Tranquilo. ¿Me vas a sorprender o me voy a asustar? No, te quiero sorprender, te quiero sorprender. Por eso lo puse así. Por eso lo puse así. Ah, pues, muchas gracias, pero... A ver, enséñenmelo. Quiero ver. Véalo. No, muy bien. Medallón original. Original. Bisagras originales. Las bisagras, ¿verdad? De frost. Todo, todo completo. Los rines, te los restores, los polveritas, el escudo de adelante. Cuando lo veo totalmente destapado, dentro de mí era felicidades, Martín. O sea, esto es lo que buscaba. Su interior, sus asientos de atrás de cubo. Original. Perfecto. Su volante, su tablero, la alfombra. Oh, muy bien. ¿Cómo ves? El Lotus quedó impecable para salir en la televisión. Trabajamos intensamente en la limpieza de la carrocería y los acabados de las molduras. Arreglamos los faros. Conseguimos el medallón original. Retarizamos todos los interiores. Pusimos a punto el motor y lo pintamos de oro amarillento. Muchísimas gracias. Creo que vamos a quedar muy bien. ¿Tú crees? ¿Es de tu parte? Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Navarro. Memo. ¿Dónde andas, cadáver? ¿Dónde? Vamos a empezar un nuevo proyecto. Hay que hacer el carro que hablaba en la tele. ¿También va a hablar ese? ¿Puedes hacer lo que hable? Ah, cómo no. Ese va a ser tu trabajo, que hable y que prenda la lucecita. ¿Cómo es, tira? Así secuenciales. Así deben de hacer. Ese es tu problema. Ese es tu compromiso, señor. Muy bien. ¿Quién me manda a preguntar? Nunca pensé que fuera a hacer hablar un carro y menos simular la boca con las luces de adelante. ¿Estás preocupado, Oscar? ¿Qué te pasa, calabaza? Pues, Kire, el frente es un poquito más fino que ese. Totalmente diferente. Esto viene para abajo, viene para abajo. Y el frente lo vamos a tener hasta acá. Los faros tenemos que checar que no tengamos nada ahí abajo de radiadores ni nada. El marco de radiador y todo, hay que cortarlo para que suba y tenga el sistema completito. ¿Hay que conseguir el sistema? No, hay que fabricarlo. Lo que me preocupa es que el frente del Camaro es muy distinto al del Trans Am. Casi nada de la carrocería original nos va a servir. Hay que meterlo ya a la línea de trabajo. ¿Por qué no me dan la oportunidad de darle una sentadita de llantas? Oye, empezamos mal. No, para saber que está bien. Entonces, cuando lo traiga, ya me habla. Ahorita lo traigo, irá en un minuto a regreso. Dale, pues. Dale, dale su quemón. Debo de sentir el manejo, la estabilidad, para probar que está el carro en perfectas condiciones mecánicas y poder tener la garantía que va a llegar hasta California. Es impresionante la potencia de este carro. Este Camaro 1984 es un deportivo de tercera generación. Cuenta con un motor 8 cilindros. Es un 350 carburado y un novedoso interior totalmente digitalizado. Para transformarlo en el inteligente puente de la serie, debemos modificar toda su carrocería. Reemplazar el frente. Cambiar el techo coupe por uno tipo tip top. Transformar por completo su parte trasera. Colocar defensas y rines personalizados. Fabricar su marca registrada. Un panel luminoso que se mueva rítmicamente al momento de hablar. Ahora sí, aquí está su carro. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Este es un dominguero. Sí, ¿verdad? El frente. Todo el frente. Su toma original. Sus luces originales. Y su defensa. Su defensa totalmente. El diseño nuevo. Cuando veo el carro, me trajo recuerdos. Se me hizo muy bonito, muy especial. Ahora sí, véanlo. Me cambiaron todo el tablero. El tablero completo. Es el carro de la serie. La parte de arriba se tuvo que cortar completo de otro carro. El quemacocos. Aquí lo tiene. Un solo broche. El automóvil está excelente. Necesito verlo más. Si me permite, déjenme enseñarles un toque. Una sorpresa para todos. Permítame. ¿Sí? Pájase para acá. Ahí ve como la béisbol. Hola, bro. ¿Qué haremos hoy? ¡Órale! Me quedo, pues, muy contento. De plano, nosotros nos entregamos un Camaro. Y él entregó un Trans Am convertido al de la serie. Y era lo que nosotros queríamos. Está increíble. A ver, quiero. ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! Ya lo revisé. Está excelente. Creo que Martín dio el extra. Y estoy muy contento con los resultados que quedaron. Este auto fantástico ya está listo para lucir por las calles de Los Ángeles. Para lograrlo, debimos trasladar el frente, el techo y la caja trasera de un Trans Am a la carrocería de un Camaro. Reconstruir su interior y reproducir todos los detalles exteriores del famoso auto de la serie. Ahora solo queda disfrutarlo.